hola qué tal amigos cómo están mi nombre es david caro y les doy la bienvenida al canal a los que están viendo y de pronto no se han suscrito les animo a hacerlo es una manera de apoyar el canal hoy voy a estar hablando de los últimos dos ejercicios técnicos el 11 y el 12 de la parte c del libro de paz fitness ellos quien de presa para los que no hayan hecho la parte a o b y los 10 primeros del c puedes ir a mi lista de reproducciones de vídeos y vas a técnica abajo donde encontrarás muchas herramientas para que puedas mejorar en tu técnica recuerda que estos ejercicios nos ayudan a trabajar la independencia de los dedos el sonido la agilidad velocidad e independencia también de mano derecha interpretación entre otras el ejercicio número 11 entonces el ejercicio es 3 2 4 1 3 2 4 1 recuerden te digo 1 2 3 4 3 2 4 1 3 2 se queda 4 1 baja 3 2 se queda 4 1 baja 3 2 se queda 4 1 baja 3 2 baja 4 1 se queda 4 1 se queda 3 2 4 1 sube 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 y ahí lo vas haciendo nos regresamos recuerda que empezamos desde el primer traste hasta el primer traste hasta el traste 2 en tu dedo cuarto y ahí lo haces ese sería nuestro ejercicio número 11 nuestro ejercicio número 12 sería 4 1 3 2 4 1 se queda 3 2 baja 4 1 se queda 3 2 baja 4 1 se queda 3 2 baja 4 1 baja 3 2 se queda 4 1 se queda 3 2 baja 4 1 3 2 baja 3 2 baja 3 2 4 1 se queda 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 3 2 y así es el ámbito bien, ahí vamos trabajando estos ejercicios estos son de los más difíciles así que también me ocularé en velocidades de 60 va subiendo 70, 80 hasta lograr lo que pide el libro si no me fallo mi memoria creo que es 180 en corchea, siempre estarlo trabajando estarlo haciendo con la costumbre de que cada dedo recuerda, esté sobrebordeando cada traste en lo posible, yo sé que de pronto aquí tu mano no te da, entonces saltas, no hay problema, pero entre más se pueda separar los dedos y tener la mano así bien coca, va a ser mucho mejor el resultado a la hora de independencia sonido e interpretación bueno amigos, espero haber sido bendiciones estos dos ejercicios, esperamos más adelante vuelvo a sacar otra sección de pronto el libro de Bass Fitness que tiene mucho material muy bueno y que no podemos desperdiciar así que más adelante vamos a mirar de pronto otro capítulo nos vemos en una próxima no olvides suscribirte, compartir y comentar también me puedes encontrar en TikTok o en Instagram como David Carrosé nos vemos en una próxima de emisiones